muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos aquí próximo a platicar un poquito del próximo evento que tiene que viene que se llama mini tomo donde podremos obtener algunas decoraciones para la casa y podemos tener proto gemas ingenio de remora y recompensas casi siempre lo que sabemos vale este evento va a comenzar el día 27 y va a terminar el día 6 de junio 27 de mayo y 6 de junio y la misión se va a llamar el hirichur desaparecido vale para participar básicamente necesitamos el nivel 20 y los detalles del evento dice que habla a un total de siete lugares donde podemos habitar a este personaje y pero para poder encontrarlo vamos a necesitar la ayuda de elamos que ya ha aparecido anteriormente en los juegos con varias misiones con una muy divertida donde también se ve donde bailan los hirichur y podemos hablar o entablar conversación con ella es un poquito extraño lo de la mosca porque básicamente es un poquito referencia a el personaje de la vida real que es el hirichur y tras completar las solicitudes de los hirichur porque nos pedirán que hagamos algunas cosas nos van a dar aproximadamente la ubicación de la ubicación y la hora donde aparece este hirichur extraño el cual tendremos que vencer para poder encontrar los chicos nos van a dar por día tengo entendido y cada día se va a desbloquear un avestamiento nuevo y obviamente nos darán misiones para poder encontrarlo una vez que terminemos la fase investigación los viajeros que hayan completado la misión mini topo podrán visitar a catering que es la que está en monster y la que la que nos da en las misiones del gremio no me equivoco nos dará una misión al final creo después de haber completado todo el evento que se llama el hirichur desaparecido y obtenemos recompensas correspondientes una vez final a la misión o probablemente esta sea la misión que tengamos que hacer constantemente cada día bueno chicos espero les haya gustado esta pequeña guía del evento aunque obviamente está aquí dentro del juego no es como tal una guía completa y esperamos que cuando salga el evento les traigamos la misión completa yo soy bien chicos me despido no sea antes decir muchas gracias por haber venido muchas gracias por acompañarme por suscribirse compartir y demás nos vemos en el próximo evento hola cuando empiece este evento bien vámonos y nos vemos y